Va jugando River en la mitad del terreno de juego, último minuto del tiempo reglamentario de esta primera parte Veremos cuánto adiciona el árbitro del partido, allí va a jugar la pelota Sobre la derecha el equipo de River, se viene con la pelota El ojito Rodríguez levanta al centro, envía al área, golpe de cabeza ¡Gol! Borbas ¡Gol! ¡Gol! Gol de River, gol de River, Thiago Borbas Tras un centro que vino sobre la derecha, el cabezazo del número 19 Para vencer la resistencia del arquero Gursiaga Y que River, River se vaya rumbo al descanso ganando Uno para el darcerero, cero para Torque Centro del ojito, cabezazo de Borbas y directo al gol ¡Nicolás Borrito! ¡Qué golazo! ¡Qué buena jugada la del ojito Rodríguez por la derecha! Cómo eludió, cómo hizo ese centro y cómo apareció Solo, cabeceando con total autoridad Thiago Borbas Se pone arriba de River, creo que por merecimiento Es el que estaba más cerca de lastimar a su rival Había parado lo que venía a Gursiaga Obviamente no es un muro muy seguro Gursiaga Si le podían colar una, fue la oportunidad Rompe el cero Luis Aroldi, River, 1 a 0 Fútbol Multimedia por Montemideonline.com.hoy Y las emisoras en el interior del país Toca con las manos Bonifazi, Bonifazi va jugando para Boggio Atención porque se viene River Van hasta el fondo de la cancha, envío que llega rumbo al medio El disparo está... ¡Gol! ¡Montiel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Marco Montiel La calzó de volea en la media luna Llegó para el centro para disparar Ese misil que se mandó al palo derecho Del arquero Gursiaga y River River pega en los momentos justos En el cierre de la primera parte Y ahora en el arranque del segundo tiempo Para poner el 2 a 0 2 para River 0 para Torque Marcos Montiel y el 2 a 0 ¡Nicolás Barrito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Montiel! ¡Cómo la calzó de afuera del área! El centro venía de Facundo Bonet por la derecha El rebote allí le quedó espectacular ¡A Montiel! ¡Golazo! Se pone el 2 a 0 River Creo que un poco más merecido En esta segunda parte Recién empieza Fútbol Multimedia Por Montevideo Online .com.au Y la red de emisoras en el interior del país Pelota que saca en el fondo Torque Le queda en la mitad del campo Ahora Chocobar La tira en el número 2 Va jugando corto Chocobar Balón que meten al largo para Allende Juega el chileno Pelea Allende Cortan en el fondo La va a ir a buscar Sin embargo Guerrero se mete al área Pedían penal Pero no pasa nada No pasa nada Dizios Tojic Saca la pelota desde el fondo River Viene largo en vivo Para Areso Peliga el número 9 Gana en velocidad Se la llevó Areso Atención porque está el tercero Areso jugó al medio ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Eites! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Para liquidar definitivamente el partido Gran corrida Sobre la punta izquierda De Matías Areso Llegó hasta el fondo De la cancha En velocidad La tocó al medio Y se la dio Adrián Leite Que entró para el centro del área Para rematar Para poner el tercer gol Del partido River liquida el juego 3 para River 0 para Torque Adrián Leite Y el 3 a 0 ¡Nicolás Barrito! ¿Cómo llega a eso? ¡Qué velocidad que tiene el número 9! Lo dijimos durante todo el partido Lo decimos durante todo el campeonato ¡Qué jugador que es! Matías Areso Que aguanta bien Hasta el fondo Desborda Llega Tira al centro Pensando también En Leite Que define solo A Merced En bandeja de oro Tenía el gol 3 a 0 Lo liquida River Plate Ya está Se le complicó la vida Al equipo de Román Cuello Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com Punto Y las emisoras En el interior del país Ahora un centro cerrado En el manotazo De Hinchazo La pelota Al córner Tiro de esquina Córner Que favorece a Torque Van a jugar rápido Y allí lo iba a tomar a Allende Pero se tiene que hacer nuevamente Se tiene que hacer nuevamente Lo va a levantar El chileno Marcelo Allende 87 minutos de juego Busca al equipo de Torque Gol del descuento Atención Porque vendrá al centro De Allende Pelota al área Golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol de Torque! Gol de Torque Chocobar Chocobar El número dos Con un golpe de cabeza Pon el descuento Descuenta al equipo de Torque 87 minutos y medio de juego Chocobar Ahora River gana por 3 a 1 Nicolás Marricto El relato Comerica auténtico Gol de Torque Que llega Y creo que lo único Destacable Que se puede llevar De este partido Es que volvió a meter gol Luego de dos jornadas Sin anotar Creo que es lo único Positivo Entre muchas comillas Que se puede llevar Román Cuello Del Prado De Montevideo La verdad Nefasta La actuación de Torque Aunque ojo En 3 minutos Puede suceder Un milagre Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Atención Porque hay córner Va a levantar el centro Allí El conjunto de Torque Que busca el descuento Para el mío Cerrado Rebotoque Da y no más El disparo Golazo Gol 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 De Torque Gol de Torque Guerrero El número 9 Remate Realmente fulminante La pelota pegó En el travesaño Y se mandó a guardar Y Torque Torque sueña Perdido 3 a 0 Pero en poco menos Que 3 minutos Pone dos goles Para soñar Guerrero Y ahora Torque va a buscar El empate Nicolás Barrito Gol de Torque Lo que decía Ojo al milagro Del Torque No lo vemos por muerto Si Yo recién lo di por muerto Hace un par de minutos atrás Todos pensábamos Que el equipo De Arseneiro Se iba a llevar Una cómoda victoria Si llega a ganar El partido No va a ser cómodo Torque pone El 2-3 De visitante En un partido De infarto No apto Para cardíacos Ojo al Torque Que puede soñar Con el 3 a 3 Aunque me dejó Una sensación de falta Sobre el arquero Huchazo Ahí en esa jugada Quedó tendido En el suelo Ahora Veremos Que pasará Pero el 3 a 2 Está Porque no hay bar Fútbol multimedia Por montevideo Online Punto com Punto Y la red De emisiones En el interior Del país Bueno Amonestado Entonces Teuta 93 minutos Y medio Sale con la pelota El conjunto De Torque Atención Envío Sobre el sector Izquierdo Pasaron bien Se vienen hasta el fondo De la cancha Por el medio Guerrero Por el medio Pérez Pero corta Corta En el fondo River sale Con el balón El equipo De arseneros Sobre el sector Derecho 94 minutos De 95 Despeja Violentamente En el fondo El conjunto De River La pelota Que va Rumbo a zona De ataque Le va a quedar Sin embargo Ahora Torque Que va a salir Sobre la izquierda Con Teuton Van jugando Atrás Para Joaquín Fernández Joaquín Fernández Pone en corto Para Nismendi La mueve El conjunto Ciudadano Balón Sobre la izquierda La posición De Teuton Teuton Y un pase Largo Atención Porque se viene Sobre la punta Izquierda Allende Allende Descargó Llega hasta el fondo Teuton Quiero levantar El centro Busca abonar La pelota Al área Mete el envío Rastrero Rebota Rebota Pero es lateral Rebota Pero es lateral Pero el equipo De Torque Atención Porque la juega El conjunto Ciudadano Va a venir Al centro En vivo Al área El arquero Salió mal Está el empate Peña Gol Increíble Gol 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 De Torque Increíble Increíble Señores En la hora En la hora Un error infantil Del arquero Hinchazo Y Agustín Peña Aparecido Para el segundo palo Para empatar El partido Para que Torque En menos de seis minutos Haga tres goles Y saca un empate épico En el Zanoldi Grave error De Hinchazo Y Peña Peña Aparecido Para el segundo palo Para poner Un empate Que va a quedar En las hazañas Más grandes Del equipo De Torque Nicolás Barrito Increíble Lo que acaba De pasar Sucedió Lo que nadie Esperaba Hace cinco minutos Esto No se lo imaginaba Ni el dueño Del Montevideo City Torque Ni el Ni el jeque árabe Dueño del Torque Creo que se imaginaba Esta hazaña Increíble Lo que acaba De lograr El Torque Es infantil Lo de River Es infantil Mejor dicho Lo de Hichazo Porque ni en Vólebol Es buena jugada Lo que hizo Este arquero De River Plate Salvador Hichazo Que la verdad Es increíble Para un arquero Con la experiencia Y la trayectoria De Hichazo Lo empata Torque Tres a tres Histórico Va a quedar En el libro Histórico Del equipo Ciudadano Fútbol Fútbol Multimedia Por Montevideonline.com.uy Y la red de emisoras En el interior del país Todo el país Gracias.